Hola familia, estoy ahora en el estrecho del Magdalena, camino igual lleno de curvas Pero bueno ya estoy acá, miren les voy a mostrar lo que se está cocinando en este sector Miren, acá es donde se ponen las arepas, cierto? Si, aquí se colocan las arepas, acá Y luego quedan acá, miren Que rico Ahí se las asa, aquí se las asa Miren acá están tejiendo los bolsos y los sombreros Acá hay unas mochilas todas bonitas y raras Y más artesanías Miren como van mis paticas Escuchen el río, estoy en el estrecho del Magdalena Tres pelucadas, sí Pero es que realmente el paseo ha sido de todo el día Desde por la mañana muy temprano salimos de la casa Ay suena el río, espectacular Y obvio pues ya estoy cansada de todo el camino Y más con esas curvas tan fuertes que me hacen un daño pero fuertísimo Hay que bajar estas escaleras para llegar al estrecho del Magdalena Escuchen como suena el ruido espectacular Esa fuerza que trae Ya vamos a llegar Me da miedo hasta resbalarme porque está súper listo Qué lindo, miren esto Yo creo que hasta acá llega el río normalmente Miren esa belleza Miren esa belleza Miren esa fuerza que trae el río Wow Caerse uno ahí muere de una No, claro No mata Claro Es que ahí Atrás mío está el estrecho del río Magdalena Soy sorprendida de la fuerza La potencia que trae ese río Miren eso Es fenomenal Bueno acá van a ver muchos videos Porque voy a grabar una buena parte Como golpea el río en el borde Estoy supremamente emocionada Está bien Estoy subiendo el agua muy para acá Miren yo estoy parada A solamente como unos dos metros de donde está el río Da miedo Se siente nervios Porque la fuerza es impresionante Y chispea hasta acá Miren Se nos fue el río No, el río se nos acaba subiendo Allá ya quedó subiendo Miren ya quedó subiendo hasta por acá Ya quedó subiendo acá Miren yo no había visto esto Esto para mí es nuevo Qué lindo Miren Ella está haciendo las muñecas que acabaron de ver Miren Todo es a mano Esto es en el estrecho del río Magdalena ¿Cómo se llama este municipio? El... San Agustín San Agustín Sí señorita Esto... Miren Así se trabaja lo que son las muñecas ¿No? Primero se hace el cuerpo Sí Después se la rellena con los mismos enredos de la fibra Y luego esto... Deja la sierra y se les hace el vestido O... Bueno todo El sombrero Las moñas Todo Y todo es como tú dices A mano Sí Desde que se saca la fibra hasta que... O sea todo Todo el proceso Todo el proceso Entonces... Pues ahí por ahí tengo la muestra ¿Quieres mirarla? Ah pues mirarla ya está Sí vamos a mirar Vamos a mirar la muestra Qué belleza Todo lo que se hace acá en esta tierra tan maravilla Se saca verde Ah se saca de colores ¿Esto lo pintan después? No Esto es verde Esto también se hace verde Para poderla sacar así ya Después con el tiempo se seca Sí Pero el color natural es este Ajá Sí Y lo que tú me dices que lo pintan como hacen Como colores naturales Por ejemplo Estas son teñidas con hojas de los árboles Se coge Se machaca la hoja Y se pone a hervir Con... En una hoja Con la fibra ¿No? Sí Y entonces nos da ese color Ajá Es un color natural Que por más que lo laven No se va a desteñir No se va a desteñir Precioso miren De acá salen esas muñecas hermosas Y todas las artesanías que vemos acá De ese material Esto fue lo que más me encantó Este sombrero precioso Miren esa belleza Me encantó Miren esa muñecas hermosa Miren esa muñecas hermosa Miren esa muñecas hermosa